1, 2, no más de ahí, vamos a empezar con esta primera banda, espero que escuchen porque está muy un pasito por ahí, vamos a empezar con el ataque, ataque de 10, vamos a quitarle, ponerle un ataque más bajito, release, no lo ha muerto todavía, ganancia lo voy a dejar así, ratio lo vamos a dejar así por el momento y aquí va a empezar a comprimir, vaya mirando acá que va a empezar a comprimir algo por ahí, está empezando a comprimir o no, ahí empezó, empezó a comprimir de ahí, como uno o medio, vamos a comprimirle más, 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 vamos a exagerar a ver qué sucede, me he comprimido mucho más, y yo no voy a comprimir mucho, vamos a tratar de dejarlo, vamos a darle un poquito más de ratio a ver qué, qué es lo que habla esto, vamos a ponerle un poco más de ratio a ver, ok, ahí me fue la mano, ahí está comprimiendo mucho, a tratar de que sean dos cuadritos de estos, estos son dos cuadritos más o menos que viene siendo por ahí uno, vamos a subir este, el treasure un poquito, ahí más o menos se me da como a dos, pero ahí está bien, pero vamos a darle ratio un poquito más, vamos a esperar a ver que esta vuelva, otra vez, canción vuelva otra vez, vamos a ver, ok, escucha mucho los bajos, a ver que está comprimiendo ahí para que se nota, voy a dejarlo, vamos a dejar de que me comprima un poquitico más, ahí, ahí lo va a dejar, pero me tengo que hacer, me voy a mover esto, me tengo que ir aquí al lugar donde suena más duro, a ver cuánto me están comprimiendo dos, ok, estamos bien ahí, ahora lo voy a, lo voy a desolear, ok, ahí me gusta, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a aislar este, esto no tiene nada de compresión, vamos a darle ratio, lo que más podamos, lo que voy a, voy a hacer una cosa más bien, vamos a esto, como yo sé que esta es la parte más dura, más fuerte de la canción, voy a limitarme a comprimirlo en este lugar, que aquí es donde todos los instrumentos y la guitarra eléctrica, distorsionada está más, más, mostrante, vamos a comprimir ahí, ok, ahí estamos bien, iba a, iba a notar una cosa acá más bien, voy a darle un poquitico de ganancia, ahí, a dos, dos de ganancia, vamos aquí a volver otra vez a este, ok, el ataque lo voy a bajar un poquito, ahí, el relief lo voy a dejar ahí quieto, aquí le voy a dar más ratio, está empezando a comprimir, pero no me gusta mucha compresión, voy a dejarla ahí, y vamos a meterle más ratio, a ver, que ni siquiera me haga unos dos, dos punticos de estos, que yo vea que, ahí, 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 ahí está muy bueno, ahora le voy a compensar un poquitico de volumen, el relief lo va a bajar un poquito y listo, ahora voy a hacer comparación con todos los instrumentos, ahora le doy el bypass, le da chisma, está dando chispa, muy bien, ahora lo que vamos a hacer es, que nos vamos a dar a esta otra banda que está acá, ella ya, ya está comprimiendo aquí, lo que vamos a hacer es tratar de bajarle un poco más al ataque, ahí, ahora lo que voy a hacer es separarlo, ponerlo solo, está comprimiendo, vamos a tratar de que comprima un poco más, ahí, le vamos a dejar el ratio ahí, vale, un poquito más de, de este, ahí, 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 ahí está perfectamente, a ver, a este le voy a bajar un poquitico de nada, ahora vamos a darle a este, vamos a ver cómo nos va con este, los brillos están, tiene buenos brillos, ahora lo que voy a hacer es tratar de meterle, darle más, darle un poquito más de ratio, aquí, ratio, ok, dar un poquito más de ratio, me comprima un poquito más, bueno, ahí no veo nada, vale más ratio, a ver, darle más compresión acá, más ratio, ahí, a ver que me dé eso, ahí me está golpeando, me está dando, le voy a dar un poquito de vida ahí, por ahí uno de ganancia, el release se lo voy a bajar un poquitico y listo, ahora lo que voy a hacer es comprar los todos. Ahora, le voy a quitaré su multibanda. Ok, si ustedes notan el compresor o el multibanda, ya le da fuerza, le da esa pegada, ese golpe a la canción, sin ponerle volumen de acá, aunque ahí le estáis que a menos, a dos, yo lo voy a poner en cero, bueno, veámoslo, lo voy a poner en, bueno, veámoslo como estaba, no, a dos estaba, dos punto dos, algo así, yo veo que estaba muy, muy, muy bien ahí, está comprimiendo, vamos a quitar un poco acá, ahora lo que voy a hacer es ponerlo casi toda la canción, a ver cómo más o menos refleja esto, vamos a ver. Voy a poner, voy a parar un momentico, voy a moverlo un poco, pues aquí, vamos a mirar ahí. Ahora lo voy a quitar el efecto. Ok, lo que voy a hacer ahora es, vamos a ponerlo al final, y aquí está con todos los efectos que le he metido de la cadena, ahora lo voy a quitar. Ahora lo voy a volver a poner, si ustedes notan, la canción empieza a coger más, más esencia, más, más dinámica, más fuerza, sin subirle volumen, porque mucha gente piensa que esto es cuestión de coger un perilla de esta y subirle volumen, no, esto no es cuestión de subir volumen, esto es cuestión de darle esencia, darle, a ver cómo se explica, de darle ganancia, no ganancia, a ver cómo dijera, darle fuerza y poder a la canción, sin tener que estar subiendo el volumen de todo esto. Entonces este compresor le está dando esa fuerza. Ahora vamos a mover este compresor, y vamos a irnos al transiente, y este lo vamos a poner. Aquí sí le voy a dar un ataque bien rápido. Saqué la aguja menos este, y aquí le voy a dar un sustain más grande, y un ataque bien bien grande, ahora voy a comparar, lo voy a quitar, lo voy a parar, lo dejo en standard así, clip, me gusta más en clip, porque este es doble, es decir, si yo ando esta perillita que está a cabo este cuadrito, él me ha dado dobletear este sonido, el sustain y el ataque que se van a ir doble, entonces no lo quiero doble, lo quiero más bien suave, y eso que aquí estoy exagerando, para darle más ganancia a la canción. Ahora voy a hacer comparación con todos los plugins, ahí están con los plugins, ahora con plugins, con los plugins, con los plugins, con plugins, y con los plugins. Bueno, en esta cadena, alguien notará que no tengo lo que se llama imagen estéreo, pero se le puede meter si usted quiere meterlo, pero yo verdaderamente veo que mi imagen estéreo yo no necesito mucho estéreo, yo tengo buen estéreo acá, miren el estéreo mío que tiene esta canción, vean, estéreo muy gordo, entonces verdaderamente yo no necesito meterle imagen estéreo, o ponerle más estéreo a la canción, miren hasta donde se va, casi las guitarras se van a dar un negativo casi, pero como yo les enseñé, los he enseñado en unos, o he enseñado yo en unos tutoriales como quitar esa desfase, las guitarras mías cuando iban a entrar a esa parte, yo las moví un poco, pero bueno, vean el tutorial de fase y desfase, listo, en esta cuestión, ya veo que no necesito meterle imagen estéreo, que es un estéreo muy bueno, bueno, ahora lo que voy a hacer es, vamos a quitar este, vamos a apagarlo, y voy a, aquí también podría haber mirado la imagen estéreo, y aquí también, pero bueno, lo que vamos a hacer acá es, ya teniendo todos estos instrumentos, vamos a hacer el último golpe que es este, que es darle la fuerza, entonces lo que yo hago siempre es acá, es ponerlo a menos, menos 0.1, ese es el techo, es decir, estas cosas no van a pasar de menos 0.1, no van a llegar a pasar acá donde distorsiona, entonces voy a tratar, bueno, y el ataque siempre lo dejo así, yo siempre dejo esto está, y me gusta estilo limpio, ahora lo que yo voy a hacer con esto, es lo mismo que hice en el otro tutorial, es tratar de jalar hasta que me llegue por allá, a tres y medio, cuatro, más o menos cuatro, un nivel de tres y medio, o cuatro, es más bien cuatro, o tres y medio, que me llegue más o menos por acá, entonces vamos a tratar de hacer, esto se va a volver un poco duro, por eso traten de bajarle a los parlantes, porque debe estar un poco duro, y bueno, ahora voy a empezar con la canción, pero como yo sé que tengo una parte donde suena duro, entonces voy a irme un rato a la parte dura, que es por acá, y voy a tratar de darle ese golpe ahí, en esta parte dura, vamos a empezar a... bueno, voy a bajarle a que volumen, pero yo no le he estado bajando a la otra cosa, les voy a bajar un rato para poder que escuchemos, bueno, la otra alternativa que estamos mirando acá, es que esto nos llegue hasta un cierto nivel, como la otra canción, esta está ya, yo ya la veo que ya pega aquí el golpe, una tres y punta, casi llega ahí, vamos a meterle un poquito más de leña, ahí, ahí yo pienso que está muy bueno, aquí veo que también llega como el otro, que era más o menos rondada por esta, está más o menos, seis, siete, y aquí tengo una buena dinámica, no me estoy sobrepasando mucho, ni llegando a acá a distorsionar, y esto tampoco está distorsionando, y esto acá está con buena dinámica, bueno, ahora lo que voy a hacer yo es, mejor mantenerlo con este volumen bajo, que él no me está... a pesar de que yo le bajé el volumen acá, él no está interfiriendo con él, menos mal que encontré esto, no está interfiriendo con el volumen de la canción, porque esta canción, los efectos están acá, metidos acá, entonces lo que yo voy a hacer es, ahí estamos escuchando con todos los efectos, yo pienso que yo la voy a dejar ahí, ahora yo veo, te molesto, sí, está muy buena, no satura, tampoco aquí satura, vale, bueno, bypass, ahora lo que voy a hacer es, vamos a ver este, muchacho un momentico, vamos a ponerla, toda la canción a ver cómo suena, a poner un poquitico más de volumen, para que escuchen, no le va a subir a todo el volumen, porque verdaderamente, primero yo, los oídos míos no van a aguantar, porque estoy con audífonos, y ustedes allá en los monitores van a ir a, bueno, usted no pudo dominar el volumen, bueno, yo veo que está muy buena ahí, me está pegando bastante, este me está casi pasando al 5, ahí cuando da los platillos, pero está muy cerca acá, voy a tratar de quitarle un decibelio, algo así, ahí, muy bien, muy bien, ahí está muy perfecta esta canción, ahora lo que voy a hacer es, hacerle, bueno, ahí está con los efectos, ahora le va a quitar todos los efectos, lo digo que el volumen se va, voy a subirle un poquito acá, ahora ustedes van a notar con todos los plug-ins, la diferencia de la canción, lo que le hace la masterización a una canción, le da más nitidez, le da más vida, le da más chispa, le da esa cosa buena a la canción, fuerza, dinámica, yo la voy a bajar para acá, lo segundo que vamos a hacer es muy sencillo, yo tengo aquí, ustedes notan acá, tengo, tengo dos masterizaciones, esta masterización, es la masterización que yo hice, en la cadena básica, entonces lo que vamos a hacer es tratar de comparar, esta con esta, esta es la cadena de masterización básica, que tiene apenas tres plug-ins, y esta es la cadena de masterización media, entonces, y esta es la masterización que yo hice años, atrás, entonces lo que va a hacer es saltar de este a este, a ver como suena, vamos a hacer con este, cadena de masterización básica, la masterización que yo hice, en la cadena de masterización básica, ahora voy a switchar para este, se nota que hay una cuestión un poco, tiene un poco más de volumen este, vamos a mirar a ver, que es el volumen que tiene este, vamos a mirar acá, yo reseteo, este tiene ocho, entre ocho, más o menos entre ocho, vamos a ver, este tiene ahí, ocho, nueve, varía ahí, vamos a ver este, aquí, vamos a ver en la parte dura, vamos a ver si tiene acá, vamos a mirar, está por el mismo lado, pero este está más fuerte, vamos a ponerle que, vamos a atraer, este le vamos a quitar un poquito más, ahí, vamos a resetearlo otra vez, y vamos a devolverlo a ver, a ver vamos a devolverlo por acá, a ver que no, otra vez, bueno la diferencia es un poco, es cierto, venta, pero yo escucho que esta, esta masterización, tiene un poco más fuerza que la otra, pero tiene dinámica, no pierde la, la dinámica, vamos a ponerlo otra vez por acá, por este lado, siete, ocho, siete, ocho, ahora voy a, voy a cambiar para esta, esta está marcada como un ocho, o algo así, ocho, ahora está marcando un nueve, pero ahora vamos a enfocarnos más o menos en, no tanto en este, no enfoquémonos más, en el sonido, doy por sí, el brillo y la limpieza, la fuerza que tiene la canción, esta tiene un brillo bueno, los bajos escuchan bien, vamos a ver esta, esta tiene más brillo, un poco más de brillo, ahora, lo que yo voy a hacer es compararla con esta, eso tiene más brillo, le metí mucho más brillo a esta, ahora la voy a comparar con esta, esta es más pasito, más poco volumen, que la masterize con menos volumen, vamos ahora a esta, la tiene un poco más de volumen que esta, ahora la voy a comparar con esta, ahora la voy a comparar con esta, ahora vamos a compararla con esta, bueno yo verdaderamente no encuentro mucha diferencia de esta y esta, aunque esta está un poco más dura, esta está un poco más suave, que me gusta, y esta es más, realmente más dura y más brilluda, más brilluda esta, cuando uno masteriza todo es muy relativo, y eso que hay que notar que aquí utilizo también, plugins diferentes, aquí se utilizan unos plugins diferentes, no me acuerdo cual fue los que se utilice, pues son tres, el compresor, el ecualizador, y el ecualizador que utilice muy diferente, el compresor que utilice muy diferente, y esta tiene, a pesar de que esta tiene menos, menos, menos plugins, suena bien, tiene buen brillo, tiene buena actividad, suena muy limpio, y esta a pesar de que tiene más efectos, más, más, esplaguis, suena también muy bien, pero más fuerza, y esta, que es la masterización, que yo hice de esta canción, que la, puede decir la masterización, de la masterización, esta es la original masterización, esta si tiene, una fuerza tremenda, y un brillo tremendo, pero ustedes tienen que notar, que esta y esta, esta es hecha, aquí les voy a explicar, porque hay una diferencia, de volumen, es porque, con el limitador, tal vez, le metí más, más volumen, a estas canciones, esto tiene, es la diferencia, pero el brillo, y la pesadez, la grillez, que tiene, la fuerza, es porque esta tiene, esta tiene la masterización básica, bueno, esta es masterizada básico, y esta es masterizada medio, y esta es masterizada avanzado, por eso esta tiene más brillos, más vida, porque tiene más plugins, tiene como tres o cuatro plugins más, que yo le metí a esta canción, hay un abajo de volumen, tiene más brillo, es más hot, como yo siempre digo, más hot, más, tiene más chispa, que verdaderamente, me parece que, me suena muy bueno, aunque estas también me gustan, esta me parece una bacanería, hay un más volumen, porque esta realmente, es brilluda, esta verdaderamente, es un poco más, más opaca, pero, tiene brillos, más naturales, y esta es más, más dura, y más brilluda, o menos brilluda, que las veo, pero bueno, esa es la cuestión, de la masterización, cuando uno masteriza verdaderamente, todo varía, y dependiendo de los plugins, que uno meta también, entonces, aquí está, la cadena, de masterización, media, y, espero, bueno, yo creo que yo, voy a terminar acá, yo pienso que, verdaderamente, la canción, tiene mucha esencia, pero, lo que yo les voy a decir, a ustedes, amigos míos, personas que me escuchan, es, que uno tiene que tener, una referencia de volumen, para que todas las canciones, que uno mezcle, le queden al mismo volumen, entonces, hay referencias, en internet, donde, hay lugares, donde, no voy a hablar, de que lugares, donde ustedes, venden música digital, o ustedes van, y venden su música digital, y ellos, le piden a usted, cierta cantidad, de este, no sé ni como se llama esto, L-U-F, L-U-F-S, entonces, le piden a usted, la cantidad de, de que llegue, más o menos, a cierto, a cierto golpe, o volumen, y ellos, tienen esa referencia, y así, le venden, usted vende las canciones, o los MP3s, que lleve allá, espero que este tutorial, estas cadenas de, de masterización, les ayuden a abrir, un poco, la visión, de cómo masterizar, en diferentes niveles, por ejemplo, esta canción, me suena, en casi, en casi todos, los niveles, me suena muy parecido, con buen brillo, con buena cosa, la única diferencia, que le noto es, que las tres, hay más, un poco más de brillo, en la primera masterización, que hice, en la original, y en las otras canciones, las noto más naturales, menos saturación, de volumen, y la única diferencia, es la, es la cuestión, de volumen, quiere decir, esta tiene menos volumen, que esta, y esta tiene más volumen, entonces, puede ser, por la más cantidad, de plugins, que tenga, o porque, puje mucho estos, este input, y le di más ganancia, o más reducción, a la canción, yo voy a cortando, ya acá, nos vemos la próxima muchachos, chao, a la canción, y la hija, a la canción, y la hija, y la hija,